Nosotros somos unos grandes bolos, somos unos grandes bolos. ¿Somos bolos entonces? ¿Sí? ¿A mí me colaboran? ¿Qué mensaje le deja esto a usted? ¿Qué lección? No, la verdad que de verdad que nunca pensé que me iba a pasar a mí. ¿Ya lo había hecho antes? Fíjense que no. Fíjense que no. ¿Y hoy por qué decidió beber y ponerse al volante? Tenía problemas, problemas conyugales o problemas personales, ¿verdad? Y lastimosamente acababa. Veía esto, ¿verdad? No existe excusa válida para manejar bajo los efectos del alcohol. En el centro, oriente y occidente de El Salvador, se implementan las acciones para sacar de circulación a los conductores peligrosos. La madrugada de este sábado 11 de noviembre, un cerco antidopaje se instaló en cinco diferentes puntos en Santa Ana, en el occidente del país. Realizamos un cerco antidoping en la zona occidental del país. En esta actividad participaron personal de diferentes instituciones. Fueron alrededor de 245 elementos que tuvimos de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, todo el equipo de la regional de Occidente del Viceministerio de Transporte, incluyendo el equipo de inspectoría y gestores de tráfico. En este control mantuvimos cinco puntos específicos donde se realizaron pruebas de alcotés y tuvimos alrededor de 40 puntos de cierre de carretera para que pudiéramos hacer completamente este cerco. Los controles vehiculares han sido instalados con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas de tránsito por parte de los automovilistas y sacar de circulación a los conductores que representen un peligro para sí mismos y para los demás usuarios de la vía. Todos tenemos que tener también conciencia de no andar haciendo cosas indebidas porque todos somos seres humanos y pues si un accidente pues ocasionado es mejor que tomemos cartas en el asunto. Para mí me parece muy bien esto que están realizando, ¿verdad? Sí, me parece bien todos los controles que se están dando por la seguridad de todos. El momento de distracción más que todo y pues andar ebrio es más peor todavía la cosa. Entonces para protegerse el mismo y los demás. Los conductores que presentaron valores de entre 50 y 99 grados recibieron una esquela con la máxima multa, mientras que los que superaron los 100 grados fueron detenidos bajo el cargo de conducción peligrosa. Realizamos ya 930 pruebas de Alcotest, las cuales nos dieron 23 conductores peligrosos que han sido detenidos, 20 que fueron resultado de las pruebas de Alcotest y 3 personas que decidieron no hacerse la prueba y se fueron con acta negativa. De estas 23 personas detenidas, 3 fueron mujeres y 20 fueron hombres. El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa trabajando incansablemente para garantizar la seguridad vial de la población y evitar tragedias en las familias salvadoreñas.